Hola Queridos Amigos de Geekomerys y venimos con una nueva guía de I WANNA KILL THE GUY Le pido que por favor comenten en nuestro blog y canal de youtube y donde sea y nos recomiendan juegos y cosas así Hola Queridos Amigos de Geekomerys y debo contarles un buen chiste que me paso ahora la cosa es que por problemas técnicos el video que están viendo en este momento no tiene audio me mando un condor si lo se ya listo así como no tiene audio lo voy a poner en cámara rápida para que ustedes disfruten y voy a poner música de fondo para que no sea tan fome ya eso nomas y por lo todo porque grite no bueno en esta versión no grite tanto así que no se pierden mucho nos vemos chau no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.